Y fui a cursar cursos de la carrera de química farmacéutica biológica en la UNAM. Previsé el plan de estudios de esta carrera de química pura, de química de alimentos y solicité la ayuda, la coordinación de mi carrera para ver cuáles cursos eran más afines a mis intereses y cuáles tenía las capacidades también para llevarlo a cabo. La oficina de asuntos internacionales me brindó esta información, que existía una oficina de asuntos mexicanos y que fuera a hacer la consulta por las becas, por la información de los posgrados, para llevarse a cabo más adelante en la carrera si era de mi interés, información sobre México, sobre la UNAM, sobre la facultad y pues realmente fue importante esta información que se me brindó, ya que es un país el cual nunca había visitado y fue realmente relevante. Allá matriculé los cursos de tecnología farmacéutica, bioquímica, análisis de medicamentos y realmente me parecieron súper interesantes, cumplieron más allá de mis expectativas porque uno cuando va matricular y va a hacer toda esa movilidad, pues quiere sacar el mayor provecho posible y realmente cumplieron mis expectativas. Fue curioso porque en todas las listas aparecía como exterior a lo último de la lista, entonces muchos profesores nunca habían tenido estudiantes de intercambio y me preguntaban y ya cuando le decía que era de Costa Rica, no sé si era Costa Rica y todo esto, algunos sí conocían la universidad, otros no y pues también a los compañeros les parecía interesante, un estudiante de otro país, pues de Costa Rica. Es una facultad de química bastante grande también, los laboratorios, por la parte de investigación, de química, súper, súper interesante, igual la estructura de la universidad no es pues más pequeña, incluso en comparación a la sede central de la universidad de Costa Rica, y pues realmente fue impresionante, tal vez también entretenido, por decirlo de alguna forma, ver tantas personas, ver cómo es el día a día en una ciudad.